Y seguimos aquí con una nueva rutina en su programa Más Deporte. Hoy nos encontramos en el Centro de Acondicionamiento Físico El Quince Arnaz con nuestro instructor Raúl Jiménez. Raúl, ¿cómo estás? Compañero Walter, buenos días. Un saludo para toda la administración municipal, para todos los televidentes de Aupur que nos ven en esa rutina. Cada vez que la presentamos cada ocho días en nuestro canal. Hoy vamos a hacer una rutina que creo que es también muy importante de un grupo muscular. Vamos a traer los pectorales y los bíceps. En los pectorales vamos a traer las cuatro posturas que son muy importantes para tener un desarrollo muscular. Y vamos a rematar con un trago de brazo. Hoy no vamos a utilizar la barra para el pectoral, vamos a traer todo lo que es puro peso muerto. Y para que miremos cuáles son las posturas, para que también evitemos como lesiones y no hacer un ejercicio por hacerlo. Listo compañero Walter, vamos a comenzar con la postura inclinada. Que sabemos que esa es la postura que siempre nos va a ayudar para que el pectoral se separe del cuello. E iniciamos arriba. Sabe que los conos pueden bajar más del pectoral. Vamos a hacer esta rutina cuatro de doce. Como segundo ejercicio vamos a traer la banca plana, el cual nos sirve para que el pectoral vaya teniendo su mejor forma. A nivel pues de un proceso bien de entrenamiento. Es una postura que yo diría que en la parte del pectoral nunca puede faltar. Yo diría que sería entre las dos primeras bancas más importantes para traer el pectoral. Y igual vamos a hacer la misma rutina, cuatro de doce. Como tercer gesto o como tercer ejercicio vamos a hacer unas aperturas cerradas, el cual va a servir para que nuestro pectoral trabaje la apertura en toda la mitad. Como podemos ver, estamos trabando pecho cerrado. Es una postura que tenemos que tener en cuenta mucho, la postura de los hombros. Para que el hombro no baje más que el pectoral. Porque entonces así podemos tener una lesión de hombro. Esa postura está bien realizada por el compañero Walter. Igual vamos a traer cuatro de doce. Como cuarto ejercicio vamos a traer un ejercicio funcional. El cual vamos a traer el mismo peso corporal. Yo diría que es muy importante que manejemos nuestro propio peso. Si no estaríamos manejando nuestro propio peso corporal, yo creo que sería un proceso muy inadecuado. En este cuarto ejercicio vamos a traer abdominadas o flexiones de pecho como se conoce en la parte deportiva. Para que así el músculo vuelva a su estado normal. De esta manera igual, cuatro de doce. Como segundo músculo vamos a traer los bíceps. Vamos a hacer press de mancuerna sentado. Ya terminamos el tren superior que fue el pectoral. Esta rutina vamos a traer igual a las cuatro de doce. Algo muy importante, siempre el movimiento del codo tiene que estar estático. Y solamente balanceo el antebrazo arriba y abajo. E igual, hago una rutina por cuatro de doce y recupero por un minuto. Como segunda postura vamos a aprovechar la misma silla. El cual estamos trabajando press de martillo. Hay dos diferencias. Cuando trabajamos la muñeca hacia arriba, estamos trabajando el centro del brazo. En el momento que volteamos la muñeca, estamos trabajando todo el bíceps completo. Por eso es muy bueno, fundamental trabajar dos de una y dos de la otra. Para que el proceso muscular sea mejor. Como tercer gesto o tercer ejercicio, vamos a hacer polea baja. El cual nos va a ayudar a trabajar todo el centro del brazo. La idea es bajar extensión completa y hacer la flexión completa. Sin mover los codos. Solamente un movimiento dinámico para que podamos tener un buen gesto muscular. E igual, cuatro de doce. Y recuperamos por un minuto. Como cuarto ejercicio y último, vamos a quemar un poquitico ese músculo. El cual vamos a utilizar un asesorio que es un lazo. En esta postura, no se nos olvide que estamos trabajando la postura del martillo. Entonces, para que hagamos una combinación. Ya lo hicimos con mancuerna, lo estamos trabajando con polea baja. El cual, igual, trabajamos cuatro de doce. Y estaríamos trabajando todo el bíceps completo. Y así terminamos hoy una nueva rutina de entrenamiento. Raúl, también felicitarte por ese premio tan importante que adquirió nuestro centro de acondicionamiento físico. Y toda la comunidad realizadora de actividad física de nuestro municipio. Muchísimas gracias, compañero Walter. De todas maneras, es un reconocimiento y un premio muy importante en la actividad física de nuestro municipio. En mi parte personal como instructor, me voy muy contento en este 2017. Dándole los agradecimientos al Administrador Municipal. A nuestra canal de Helberg, Henry Urguín. Que ha estado muy comprometido con la actividad física. Muy pendiente de todos los grupos de actividad física. A salud pública. A empresas públicas. A todo lo que tiene que ver con educación. Que son las alianzas que están con nosotros para que esto sea una realidad. Y un hecho de lo que ahora sabemos que sacamos el premio al mejor programa destacado en el departamento. Estamos nominados con el apartado, Envigado y Río Negro y Urrao. Y gracias a Dios nos lo ganamos nosotros. Por ese gran trabajo que se viene haciendo con toda la comunidad urraena. Raúl, instituciones, municipios muy fuertes en la actividad física. Pero, Raúl, ¿se acuerdan acá? Gracias a ese trabajo y a ese compromiso que tienen ustedes como monitores. El compromiso que tienen con el municipio. Raúl, ¿de sacar todos estos grupos adelante? Sí. Siempre le hemos colocado el cuerpo y el alma a ese trabajo. Lo que hacemos, lo hacemos con amor. No lo hacemos por hacerlo. Creo que la comunidad urraena se tiene que sentir orgullosa y tienen que venir a disfrutar ese premio. Porque el premio es de ellos, es para ellos. El programa no es solamente mío de Raúl. El programa no es de la alcaldía. El programa no es del equipo de deportes. El programa es de toda la comunidad urraena. Sabemos que solamente con 20 minutos de actividad física estamos teniendo estilos de vida saludable. Entonces, espero que este logro todo el mundo lo disfruten. Porque sí, obviamente que sin la comunidad urraena, ese es el eje pilar de este proyecto. Si la gente no hiciera actividad física, si la gente no creyera en nuestra propuesta, obviamente ni estaría yo aquí trabajando como instructor. Pero, gracias a Dios, venimos haciendo cosas muy positivas. Sabemos que vamos a tener un centro de promoción nuevo. Ya viene otro kit de actividad física muy completo que también va a reforzar esos elementos para que así tengamos estilos de vida saludable. Bueno, Raúl, también ahorita me contabas que nuestro gimnasio va a estar el 15 de diciembre. Cuéntale un poco a la comunidad cómo hasta cuándo vamos, hasta el 15 de diciembre obviamente, y cómo vamos a trabajar durante estos días. Sí, pues gracias a Dios, ya de un largo trabajo porque hemos estado aquí desde el 20 de enero trabajando con todos los grupos de actividad física. Que ahorita el 15 de diciembre, con la ayuda de Dios, ya salimos pues como a descansar. Pero la idea es reanudar en los primeros días de enero, que de todas maneras por difusión, del mismo canal de Aopur, por las emisoras, les estaremos diciendo cuándo va a ser la apertura del nuevo centro. Y ya saben que con la ayuda de Dios van a tener esa sorpresa que se ganaron y vamos a estrenar con la ayuda de Dios. Raúl, muchísimas gracias por la rutina del día de hoy. Y ayudan a los demás deportes, combinamos con una nueva rutina, y de esta manera hemos llegado a nuestra sección de deportes extremos. A continuación conoceremos un poco sobre la historia de Karl Mayner, un deportista ejemplo de vida y superación. Veamos. Karl Mayner nació el 24 de marzo de 1986 en Georgia, Estados Unidos. Es un deportista que posee una discapacidad debido a un trastorno congénito, poco común, donde sus brazos y piernas se desarrollaron a la mitad. Cuando era niño, Kai practicó diferentes deportes como el béisbol y fútbol americano, demostrando que su limitación física no era una desventaja ante sus rivales, dando el máximo en toda actividad que realizaba. Maynard es campeón de lucha libre y un destacado montañista que durante el 2011 se preparó físicamente para escalar una de las montañas más altas del mundo, objetivo que consiguió en los primeros días del año 2012, al llegar a la cima del monte Kilimanjaro, y también logró coronarse la montaña más alta de Sudamérica, el Aconcagua. Este destacado atleta recorre el mundo dando charlas motivacionales, convirtiéndose en ejemplo de vida para muchas personas, demostrando que no hay obstáculos para poder cumplir nuestros sueños. Estas son algunas de las frases motivadoras de Karl Mayner. Hay dos palabras muy importantes, sin excusas. Es duro sacudirse el polvo después de una caída y seguir avanzando, pero es ahí cuando es cuando aprendes realmente quién eres. Cuando estás muy triste y llegas a un punto de querer suicidarte, tienes que preguntarte por qué estás aquí. Cada vez que sonríes a alguien o haces algo por los demás, es por lo que estás aquí. Yo ayudo a la gente a encontrar su propósito de vida. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Opur Televisión, y todos nuestros contenidos en la página de YouTube. Esto fue Más Deporte, hasta pronto. Más Deporte, hasta pronto.